¡Vamos! Amigos, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Te habla tu servidor y amigo Herculano Biker. Aquí desde un hermoso parque en San Antonio, Texas, en donde me encuentro ahorita con mis hijos en el último día del año, en el último día del 2021. Y estamos aquí paseando. Desgraciadamente no tengo moto para rodar todavía por acá. Pronto la tendré. Es uno de mis propósitos del 2022. Pero no quise dejar de saludarlos y desearles un excelente 2022. Que rueden mucho, que la pasen de pocas con tu familia. Que les lleguen motos nuevas, que se compren esa maldita moto. Que rueden muchos kilómetros, muchas millas por acá. Y que conozcan lugares tan maravillosos que solamente en tu moto y en otros vehículos te puedes dar el lujo de conocer, pero más en tu moto. Y lo sabes, ¿estás de acuerdo? Y si bien no fue rodada el día de hoy precisamente en una moto, sí lo estoy haciendo en un vehículo, en un coche, con mis hijos. Estamos acá, les digo, en Texas. Ellos están aquí conmigo en esta ocasión. Y estamos conociendo un poquito de la bonita ciudad. Y ahorita nos encontramos en un parque aquí en San Antonio. Para los camaradas de acá, del rumbo, ya habrán reconocido. Este es el Woodlawn, que se llama según tengo entendido. El parque Woodlawn. Este es un pequeño lago, Woodlawn Lake. Que está dentro de la ciudad de San Antonio. Así es que, pues un lugar muy bonito y digno de venir a conocer. Amigos, pues quiero nomás decirles que les quiero dar las gracias por este 2021. Por haberme acompañado, por haber visto los videos, por comentar, por platicarme sus aventuras, sus experiencias. Por compartir conmigo y con todos sus pensamientos sobre tus motos, sus planes, en fin. Les mando un gran abrazo a todos y lo mejor para este 2022 que se aproxima. 2022 para ti y para todos los tuyos. Por lo pronto, un abrazo de parte mía y de mis hijos que les voy a presentar ahorita. Para todos ustedes, amigos de Herculano Biker. Aquí está conmigo mi hijo Juan Pablo. ¿Cómo estás, hijo? Hola, ¿qué tal? Él es mi chamaco Juan Pablo, el hijo de Herculano Biker. Él es el segundo. ¿Qué tal? Un gusto, Juan Pablo. Aquí está su chica, ven, Ere, que es como mi hija, Ere. Hola, Ere. Ella es Ere. Soy Ere. Novia de Juanpi. Chicas, lo siento. Ya está ocupado. Ya está ocupado. Aquí está mi galán Alex. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué viene usted? Este Greñas, este pequeño pelón, este Greñas es mi hijo el menor, Alex. Herculano tercero. Herculano el tercero. Herculano el más chico. Y me falta el primero que está allá en México. Que le mandamos un saludo a Luis Fer y a Mariana, su esposa. Que hoy no nos acompañaron, pero de todas maneras les mandamos un saludo bonito de fin de año para todos ustedes. ¿No, Alex? Sí. Deseales a mis amigos de Herculano Biker, feliz año nuevo. Feliz año nuevo y todo lo pasado, pero ahorita feliz año nuevo. Claro. Gracias. Entonces vamos a seguir aquí, paseando y disfrutando de este bonito parque aquí en San Antonio, Texas. Amigos, fíjense que estoy un poco triste porque no está conmigo Estrella, Estrellita, Estrella on the road. Hoy no pudo venir por cuestiones personales, pero espero pronto estar con ella y desde aquí le mando un beso. Ella ya estuvo aquí conmigo en este parque, ya tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y sabe perfectamente en dónde me encuentro parada, así que le mando un beso, un gran abrazo a mi querida Estrella. Estrella, te mando un besote desde San Antonio, Texas. Y espero estar viéndote pronto y que ya ruedes también pronto con tu canal porque estás muy flojita con ese canal de Estrella on the road. ¿Sí o no, amigos? ¿Qué opinan? ¿Verdad que sí? Un saludo cariñoso y fuerte a la querida Estrella. Donde quiera que te encuentres, que espero que estés en México, en Guadalajara, celebrando y ya recibiendo el 2022. Les mando un fuerte abrazo y acomprense esa maldita moto.